Activistas extranjeros reconocen la labor del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en la erradicación de la hepatitis B y el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 con vacunas propias, hitos que marcan sin duda los 36 años de trabajo continuado de la institución. En su intercambio, Bihai Prichat, director ejecutivo del Instituto Tricontinental de Investigación Social, señaló que el pueblo cubano es afortunado de contar con un centro científico capaz de enfrentar con sus producciones las grandes enfermedades a nivel global.